Saludos a todos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Básicamente para el día de hoy tenemos preparada en realidad una presentación súper interesante. Esta temática en sí ha generado a lo largo de los distintos países de Latinoamérica un gran interés. ¿Por qué? Básicamente porque en muchos países se generaron en algún minuto una gran cantidad de cuestionamientos en torno a la estructuración de los equipos de intervención de trastornos de la deglución, así como también en un aspecto súper interesante que tenía relación con la evidencia disponible en torno a los roles que cada profesional tenía dentro de estos equipos. Un aspecto bastante interesante. En el año 2016-2017 tuvimos las primeras solicitudes en términos de la estructuración de algún tipo de publicación que resumiera o que tomara en cuenta la evidencia en torno a esto. Y en base a esto, el año 2020, en nuestro primer libro que publicamos, que es el libro de disfagia neurogénica, básicamente desarrollamos un capítulo en torno a esta información y nos dimos cuenta de algo muy interesante y muy particular. La estructuración de equipos de intervención de deglución no solo ha tenido una interesante evolución, sino que también ha tenido y ha presentado una gran cantidad de información en torno a la evidencia disponible, en torno a la estructuración de estos equipos y también un aspecto bastante importante en torno a la participación de cada profesional y los roles que cumple cada profesional en estos equipos. En base a esto, tenemos información bastante interesante y bastante particular. Uno de estos componentes es básicamente la caracterización de los distintos elementos que forman parte, ¿cierto?, de estos equipos, los profesionales, los roles que cumplen estos profesionales, cómo a lo largo del tiempo se han estructurado una gran cantidad, ¿cierto?, de instancias. Una de ellas fue la primera experiencia en torno a la constitución de estos equipos de intervención y básicamente la integración y desarrollo de estos equipos de intervención desde los años 80 en adelante ha constituido uno de los pilares para el desarrollo de una gran cantidad de instituciones asociadas también al área de evolución, como la Disfagia Research Society, como la revista Disfagia. Vamos a hablar un poco en torno a esta evidencia, la cual obviamente ha ido centrando, ¿cierto?, y especificando estos roles en términos de esta participación histórica de los profesionales a nivel de estos equipos, los cuales tienen una característica no menor. Desde sus primeras aproximaciones, básicamente se ha ido cambiando los roles, ¿cierto?, asociados a cada tipo de usuario, ¿cierto?, a cada tipo, perdón, de profesional, donde inicialmente estos roles, ¿cierto?, de coordinación o estos roles, ¿cierto?, más de instancias, de evaluaciones en instancias iniciales lo asumía, por ejemplo, el equipo médico, después pasando a profesionales, ¿cierto?, o derivando a los usuarios profesionales como fonoaudiólogos, quinesiólogos, nutricionistas, entre otros. Esa estructura ha variado a lo largo del tiempo, ya que se logra también evidenciar que en realidad dentro de la estructura de estos equipos existían profesionales que tenían ciertos papeles de mayor trascendencia en términos de su participación en las distintas instancias, tanto de evaluación como de intervención, lo cual ha cambiado un poco esta conceptualización y estructura, ¿cierto?, de equipos de intervención, lo cual en la actualidad, vamos a verlo también, se ve reflejado en una serie de publicaciones, una serie de papers y guías clínicas que hacen referencia a una característica muy particular. En un alto número, ¿cierto?, de instituciones a nivel internacional, se considera, ¿cierto?, a los profesionales fonoaudiólogos como líderes dentro dentro de estas unidades especializadas en la intervención de devolución o centros especializados en la intervención de devolución. Esto no tanto como centrar en un establecimiento de una jefatura, sino que más bien en un liderazgo comunicacional. Vamos a ver que los equipos tienen una estructura bastante particular y también organigramas y protocolos de intervención bastante estructurados, pero se describe también a grandes rasgos que estos profesionales, nosotros los fonoaudiólogos, tenemos una participación más activa tanto en los procesos de evaluación, evaluación clínica y evaluación instrumental, así como también en el desarrollo de programas de intervención centrados en la devolución. Independientemente del equipo, este proceso está acompañado por una amplia participación de los profesionales fonoaudiólogos, quienes a la vez, a nivel histórico, han también establecido una amplia evidencia en torno a su participación. Esto un poco respondiendo a las preguntas que surgieron como primera necesidad en el año 2016-2017. Los fonoaudiólogos cuentan, por ejemplo, con evidencia en torno a su participación en el área de devolución desde los años 60 en adelante, con los primeros trabajos de Jerry Loggemann, generando los primeros protocolos de evaluación radiológica de la devolución. Por eso es muy importante también tener un poco más de evidencia, cierto, y de análisis en torno a este tipo de información. Y bueno, dentro de estos, ahora sí, dentro de los componentes asociados a la estructuración de equipos de intervención de trastornos de la devolución, inicialmente se hablaba de una serie de componentes de análisis. El primero de ellos, asociados al establecimiento de las posibles limitantes o limitaciones relativas, cierto, a este mismo proceso de estructuración. Ahora, ¿cuáles eran las limitantes en torno a esto en estas primeras descripciones? Bueno, acá estamos hablando de la información reflejada en estas primeras investigaciones desde el año 80 al 85, y las cuales tendían, cierto, a centrarse en la experiencia del hospital John Hopkins, que fue uno de los primeros centros en establecer un centro especializado en la intervención de devolución. Los cuales, dentro de estas posibles limitantes y dentro de las dificultades asociadas de forma previa a la estructuración de estos centros, referían que existía una muy baja estructura, un alto número de profesionales, cierto, tanto médicos como de profesionales, cierto, del área de rehabilitación interesados en el área, los cuales mantenían un protocolo de intervención individual y no asociado entre ellos. No había, no existía esta intervención transdisciplinaria, por ende, se definía como un proceso de escasa comunicación con muchas líneas de intervención, con muchas variabilidades, cierto, variables en términos de los objetivos, de los subtipos de procesos de intervención, entre otras, y a la vez, desde un punto de vista macro, existía una escasez, como dice en la imagen, de guías clínicas que guiaran este proceso de forma global, lo cual también conllevaba un aspecto muy interesante. Existía muy poca, cierto, información en torno al área en general, y obviamente esto se asociaba a la inexistencia de algún tipo de instancia, cierto, que permitiera promover, cierto, la estructuración de estos equipos de intervención y la generación de contenidos en torno al área de evolución. Esto es un primer ejemplo, esto tal como lo hemos referido en la imagen, también lo vamos a ir dejando después en la publicación de este video, las referencias. Esto era la estructura inicial de este proyecto, cierto, descrito en la publicación de Rabbit y Donner, que es de esta publicación a la cual hacemos referencia en torno a la experiencia vivida en el hospital Johns Hopkins, que es el que se encuentra en esta imagen, en este video, se encuentra en el fondo de la presentación. A la izquierda tenemos, cierto, los profesionales descritos en esta publicación como participantes de esta instancia. A la derecha tenemos el flujo grama de intervención desarrollado para aquella época, es decir, año 80 al año 85, donde esta evaluación de ingreso básicamente pasaba por el radiólogo, derivación, cierto, a los distintos profesionales médicos y posterior a esto, la derivación propiamente tal a estas interconsultas con los diversos profesionales anexos. Esto, en el largo plazo, evidenció también algunas dificultades, ya que se generaban, cierto, divergencias en torno a los distintos criterios de intervención. Y esto, obviamente, también centra una interesante discusión, genera una interesante discusión, básicamente, cómo se podría estructurar este equipo para facilitar el proceso de intervención, que fue un proceso que se fue desarrollando desde el año 85 en adelante, incluso hasta la actualidad. ¿Cuáles debieran ser estos objetivos, cierto, de estos equipos? Básicamente, en esa época, se refería como principales objetivos asociados al establecimiento de estos centros especializados, el establecimiento de centros de referencia, que contaran con equipos que a la vez generaran una subdivisión y especialización de acuerdo a los rangos etarios, que también es un aspecto súper importante, que tiende a relacionarse con la posibilidad de estructurar un equipo de intervención especializado, por ejemplo, en la intervención, tal como lo vemos en la imagen, a nivel infantil, versus la intervención en adultos, que hoy en día, incluso vemos que también se ha ampliado a la intervención infantil en adultos y del adulto mayor, cada uno con sus especificaciones, cada uno también con la integración de sus propios profesionales específicos, a lo mejor, para cada rango etario. Otro aspecto importante, y que actualmente lo vemos muy bien, especialización en la intervención, centros de devolución especializados en la intervención de usuarios con cáncer de cabeza y cuello, centros especializados también en otros subtipos, ¿cierto?, de poblaciones, es decir, tenemos una serie de equipos en la actualidad descritos como ciertos centros o equipos especializados en la intervención, incluso un nivel micro muy específico, como los equipos de intervención de usuarios con trastornos, ¿cierto?, o con alteraciones como el cáncer de cabeza y cuello, esto es muy importante, y lo hablamos unas semanas atrás con Silvana Silva, la fonoaudióloga, ¿cierto?, que participó con nosotros en esta pequeña presentación en torno al cáncer de cabeza y cuello y sus implicancias clínicas a nivel de glutorio. Esto es interesante. Ahora, ¿qué es lo que permitía y qué es lo que se tenía como objetivo en esta primera instancia del Hospital John Hopkins en el año 85? Generar una coordinación entre los profesionales, a la vez facilitar la comunicación entre ellos, aunar sus criterios. Esto es súper importante, ya que si se lograba establecer un flujo constante y ordenado, donde se generaran reuniones clínicas, donde a la vez se pudieran aunar criterios en torno a la toma de decisiones, obviamente estos procesos iban a ser mucho más rápidos, ¿cierto?, mucho más rápidos en términos de la implementación de los procesos de evaluación y de intervención, y a la vez iban a permitir un aspecto muy interesante, que acá no se encuentra escrito, pero que también se ha planteado como objetivo en muchos papers de los años 80. Estructurar procesos que permitan reducir el tiempo, ¿cierto?, de estadía de los usuarios en las unidades clínicas, y esto era algo muy importante. Ahora, dentro de esto también había un concepto inherente y bastante implícito. El establecimiento de los roles se debía realizar en base al análisis de la evidencia, una evidencia, una evidencia que a la vez integra las competencias clínicas de cada profesional para orientar esta estructuración de acuerdo con las competencias de cada tipo de profesional. Y es acá donde se empieza también a responder estas consultas que teníamos en algún minuto, como les comentaba, en el año 2017-2016. ¿Dónde está la evidencia para la intervención fonogeológica? Es precisamente acá cuando se empieza a generar, en base a estas discusiones, en base también a las investigaciones que se generan por este tipo de iniciativas, la instauración, ¿cierto?, y este proceso de recopilación de información histórica. Desde los años 60 en adelante, en torno a la intervención de devolución, y los profesionales que se integraron de acuerdo a estas competencias, y obviamente a la evidencia, en estos procesos de evaluación e intervención. Es un aspecto que, de forma inicial, podemos destacar, ya que tenemos algunas profesionales muy destacadas en esto. Jerry Loggemann, con su trabajo relacionado al desarrollo de los protocolos de evaluación radiológica de deglución. En los años 60 se contaba con protocolos de evaluación radiológica, pero con un carácter más esofágico. Jerry Loggemann es la profesional que desarrolla estos protocolos orientados al análisis orofaringeo de la deglución mediante videofluoroscopía. Es una primera gran evidencia. Los primeros papers e investigaciones se tienden a referir en el año 72-73, en las convenciones de la HACA en Estados Unidos, donde se refiere, se empiezan a integrar este tipo de presentaciones, de publicaciones, de investigaciones relativas al área. Y otro aspecto muy interesante, se relaciona a dos grandes eventos. El primero de ellos, el desarrollo de los protocolos de evaluación endoscópica, desarrollados con Susan Langmore, y también la amplia participación, tanto en el proceso de desarrollo de estrategia de intervención, como en la estructuración de estos mismos equipos con una alta frecuencia por parte de los profesionales fonoaudiólogos, que es un componente que a largo plazo tiende a predominar y también tiende a influir mucho en la estructuración de los mismos equipos. Vamos a regresar acá. De estas experiencias surgen experiencias y proyectos súper interesantes. En los años 80, se constituye tanto la Disfagia Research Society, así como también la revista Disfagia, para generar un medio de promulgación, de difusión, de la evidencia en torno al área de dilución específicamente. Por ende, la revista Disfagia se transforma, desde los años 80 en adelante, en este medio de divulgación y de generación de evidencia en torno al área. Esto también es un aspecto bien interesante, ya que permite generar un mayor interés también en la instauración de distintas iniciativas de investigación en torno a este componente en específico. Un aspecto interesante. Este año, creo que en marzo, se realiza el encuentro, un encuentro internacional de la Disfagia Research Society, un evento súper grande, súper interesante, que creo que se realiza en Puerto Rico. Llevan más de 30 años, al parecer, organizando ya este tipo de eventos, presentando una gran cantidad de expositores con investigadores, ¿cierto?, de amplia trascendencia, ¿cierto?, en la actualidad. Y dentro de esto, este mismo tipo de instancias son las que inician en los años 80. Y es este mismo tipo de instancias, como la Disfagia Research Society y la revista Disfagia, la que en el largo plazo empieza a recopilar información, tanto en torno a la estructuración de centros de intervención, como también, ¿cierto?, a los distintos roles y flujogramas que van a constituir estos procesos y estos centros de resolución en términos de las funciones de cada profesional. En este sentido, desde una perspectiva macro, estos papers se centran en la descripción de los roles que va a ejercer cada uno de estos profesionales, inicialmente subdivididos en dos grandes grupos, el equipo médico propiamente tal que participa de este proceso y el equipo de profesionales adjuntos, dentro de los cuales, obviamente, encontramos fonoaudiólogos, quinesiólogos o fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, dentro de un amplio rango, ¿cierto?, de profesionales que forman parte de este tipo de instancias. Un aspecto interesante, desde los años 80 hasta la actualidad, todas las investigaciones que se centran en el establecimiento de los profesionales que presentan una mayor frecuencia de participación en los diversos centros, han evidenciado que los fonoaudiólogos propiamente tal tienen una alta participación, en primer lugar. Desde acá hacia abajo, empiezan también a centrarse en la discusión otros profesionales, desde el equipo médico, los vamos a ver a continuación, y desde el equipo de terapeutas, vamos a verlo y analizarlo también en los slides siguientes. El radiólogo, básicamente, es un profesional que tiende a ser el más referido en términos de los profesionales del equipo médico que han tenido, ¿cierto?, un inicio temprano en términos de su participación en este tipo de centros. El radiólogo, debemos recordar, desde los años 60 comienza esta participación conjunta con los fonoaudiólogos en la implementación de protocolos de evaluación radiológica centradas en la discusión a nivel orofaringeo. Este protocolo, desarrollado por Susan Langmore, ¿cierto?, no, perdón, por Jerry Logiam, disculpa. Esto es bastante interesante también, ya que evidencia que desde esta época, en adelante, tenemos esta evidencia, tenemos este trabajo conjunto, que hasta la actualidad es un aspecto bastante interesante de integrar, porque una gran cantidad de guías clínicas actuales refieren este trabajo conjunto entre radiólogo y fonoaudiólogo, como, ¿cierto?, el equipo asociado a la evaluación radiológica de deglución, que es un aspecto muy importante. Vamos a continuar. Ahí sí. Y obviamente, en este espectro, ¿cierto?, asociado a la mayor frecuencia de participación, también teníamos a los neurólogos, como profesionales con altas frecuencias de participación. Esto es bastante interesante también, y se condice con la información asociada a los diversos subtipos de trastornos de la deglución, donde sabemos que las alteraciones de base neurológica, es decir, las disfagias neurogénicas, tienden a ser las alteraciones de mayor frecuencia, asociadas, ¿cierto?, a este tipo, ¿cierto?, de manifestaciones clínicas. Las alteraciones neurológicas son las alteraciones de base de mayor frecuencia asociadas a la presencia de disfagia. Y esto es un componente muy importante, ya que básicamente esto sustenta esta amplia participación de los profesionales neurólogos en estos equipos y centros de intervención, a los cuales se unen, ¿cierto?, los profesionales otorrinolaringólogos que también tienen mucha evidencia en torno a su participación, pero que obviamente se asocian al establecimiento principalmente de participaciones centradas en su expertiz, en términos de esta evaluación, como lo vemos en la imagen, estructural y funcional a nivel, ¿cierto?, orofaringeo y laringeo, y a la vez como profesionales asociados a los procedimientos de evaluación endoscópica. Un subtipo de evaluación desarrollado en conjunto, ¿cierto?, con los fonaudiólogos, y este es el motivo por esta evidencia que este trabajo de Susan Langmore ha sido tan trascendente, ya que esto sustenta que una gran cantidad de guías clínicas refieran en la actualidad la participación de otorrinolaringólogos y fonaudiólogos como parte, como equipo de evaluación endoscópica. Esta es la evidencia histórica. Y por ende, esta información es bastante interesante, ya que empezamos a estructurar un panorama muy particular de orden, ¿cierto?, de estructuración de los distintos procedimientos asociados a estos equipos. Y de forma conjunta, el último profesional que presenta esta mayor frecuencia son los gastroenterólogos. Obviamente que la expertiz y la especialización de los gastroenterólogos en este tipo de alteraciones, donde se incluyen los componentes esofágicos, donde también se incluye, ¿cierto?, la instauración de mecanismos de intervención, ¿cierto?, más alternativos, pues estas vías de alimentación enteral, también forman parte de estos equipos de forma bastante constante. Y estos son los profesionales que básicamente tienden a repetirse con mayor frecuencia en los distintos equipos, distintos centros y en las guías clínicas de diversos países asociadas a la intervención de trastornos de la dilución. Y dentro de los profesionales, ¿cierto?, que vemos insertos dentro de la intervención de dilución, obviamente se encuentra el fonoaudiólogo con una alta tasa, una alta frecuencia. Desde los años 80, prácticamente el 90% de los centros genera, ¿cierto?, o evidencia una alta participación, una inclusión del fonoaudiólogo como el terapeuta asociado a la intervención. Ahora, fuera de estos profesionales, que ya los vamos a ver, del rol del fonoaudiólogo, también existe una alta participación de los profesionales quinesiólogos o fisioterapeutas, donde tanto sus competencias clínicas, como la evidencia en torno a su participación, refleja un amplio rol y amplia participación en equipos de intervención de paciente crítico, en manejo respiratorio y también en el manejo de tracheostomía de este tipo de usuarios, y obviamente en términos de la intervención motriz a nivel global, es decir, la estabilización y potenciación funcional de los componentes asociados al control postural, un elemento que en el largo plazo ha ido evidenciando una trascendencia bastante amplia en términos de la instauración también conjunta de estabilizaciones y potenciaciones del control funcional estomatognático. Por ende, después de los fonoaudiólogos, ¿cierto?, como profesionales de mayor frecuencia, tienden los quinesiólogos también a tener una alta frecuencia de participación en estos equipos, a los cuales se suman los nutricionistas, por este componente obvio dentro de la intervención. Debemos, ¿cierto?, tratar, ¿cierto?, de ajustar esta intervención a los requerimientos nutricionales, ¿cierto?, a los requerimientos nutricionales y de hidratación de cada usuario. Por ende, dentro de estos procesos, esta interacción de profesionales permite establecer las mejores decisiones en torno a las vías de alimentación y, obviamente, de acuerdo a la capacidad del usuario para participar de las diversas instancias, ¿cierto?, para incluir los diversos subtipos de estrategia de intervención. Y dentro de ellos, también tenemos una participación muy especial de los profesionales, ¿cierto?, relativos a los equipos de enfermería, donde, más allá de sus roles y funciones tradicionales, tenemos dos componentes muy interesantes. Primero, la participación basada en procesos de especialización, procesos de entrenamiento para la realización de estos screening iniciales, es decir, para realizar este filtro de entrada a los equipos o a los centros especializados en la intervención de dilución. Históricamente, incluyendo las grías clínicas actuales, se refiere a los profesionales de enfermería como los encargados de este filtro inicial y los encargados de aplicar estos screening, ¿cierto?, iniciales de corte, dentro de los cuales se refiere la prueba de Toronto y a nivel histórico también la prueba del vaso de agua. No es lo más adecuado, ¿cierto?, lo más referido como la prueba más adecuada, pero ha sido también una prueba altamente referida. ¿Por qué? ¿Por qué se incluyen estos profesionales? Básicamente porque tienen una aproximación temprana y un monitoreo constante de los usuarios en estos procesos, ¿cierto?, a nivel de hospitalización, no a nivel ambulatorio. Pero sí en usuarios hospitalizados o también desde este paso de unidades de pacientes críticos hasta estas unidades, ¿cierto?, de pacientes o de usuarios, ¿cierto?, hospitalizados como unidades de neurocirugía, por ejemplo. Es acá, en estas unidades, donde los profesionales de enfermería tienen un mayor y más frecuente contacto con estos usuarios que les permite realizar este monitoreo y que a la vez, mediante este entrenamiento, se genera la posibilidad de tener y de generar, probablemente con mayor conocimiento de causa, por esta misma exposición constante a la interacción con el usuario de este filtro, este filtro para la intervención de dilución. Lo cual, obviamente, se complementa con el rol del fonaudiólogo o logopeda. Esta información en torno al rol del fonaudiólogo es bastante interesante, ya que a lo largo del tiempo, es decir, en la instauración de estos centros de intervención. Desde estas primeras aproximaciones, se describe una inclusión bastante rápida en los equipos de intervención temprana de los fonaudiólogos, o logopedas, también es el PIS en Estados Unidos. Esto, por un aspecto bastante interesante, cuando se inician estos procesos, se logra evidenciar en la estructuración de los equipos este importante rol en el desarrollo de programas de evaluación radiológica, un trabajo ayer y lo llamaban, y en el largo plazo, ¿cierto?, en el mediano plazo, a fines de los años 80, se instauran estos protocolos de evaluación endoscópica, desarrollados también de forma conjunta por fonaudiólogos con otorrinos. Por ende, al minuto de decidir cómo se iba a estructurar este equipo de evaluación instrumental, ya sea radiológica o endoscópica, se piensa en este trabajo conjunto. Un aspecto muy interesante es que una gran cantidad de profesionales, ¿cierto?, nos ha referido que en Estados Unidos, en la actualidad, ya se permite la evaluación netamente endoscópica de dilución por parte de profesionales fonaudiólogos, sin la presencia de un profesional otorrino, por ejemplo. Esto es muy interesante. Desde otra perspectiva, al analizar desde los años 80 la evidencia, la evidencia en torno a la realización de protocolos de evaluación clínica, nuevamente, ¿cierto?, los profesionales fonaudiólogos tenían una amplia participación en el desarrollo de protocolos de evaluación clínica. Por ende, se consideran como profesionales a cargo de este proceso en particular, el cual a la vez integra, ¿cierto?, todo se integra a la información inherente a las competencias de cada profesional. es decir, la forma paralela a la evaluación de dilución propiamente tal, se incluye la evaluación fisioterapéutica, gineziológica, nutricional, de terapia ocupacional, y también de algunos otros profesionales, como los mismos odontólogos, que en la actualidad cumplen un rol muy importante en estos centros, relativo a la evidencia en torno a la higiene oral y su interrelación con las alteraciones respiratorias. Esto es bastante interesante, ya que posteriormente se lleva esto a una implementación a nivel de la intervención, donde nuevamente los fonoaudiólogos evidenciaban esta amplia evidencia tanto en el desarrollo de los procesos de intervención, de las estrategias de intervención, y obviamente esta amplia participación en estos equipos, donde obviamente la intervención se centra en este trabajo transdisciplinario. Cada profesional aporta desde su expertise, sus competencias y su evidencia. Por ende, este trabajo se centra mucho en este trabajo en conjunto, donde las nutricionistas realizan sus evaluaciones, indicaban los requerimientos ciertos nutricionales y de hidratación de los usuarios. Obviamente, de la evaluación fonoaudiológica se establecía este nexo. ¿Podrá o no, mediante su rendimiento de glutorio, este usuario tener esta ingesta que requiere? Ahí es donde se nota el trabajo en equipo, ya que las reuniones clínicas se debía establecer si se logra o no se logra mediante la dilución o si se debía implementar de forma conjunta algún sistema de alimentación enteral. Eso es súper interesante. Con los profesionales kinesiólogos que se abocaban a esta evaluación motriz, evaluación de control postural, evaluación respiratoria y evolutiva desde unidades de paciente crítico, por ejemplo, o en las mismas unidades hospitalizadas, se complementaba esta información con la información directa de fonoaudiología asociada a la evaluación clínica de dilución, proyectando requerimientos. Un aspecto interesante que lo hemos dicho muchas veces, el control de pelvis favorece el control de tronco y ambos componentes el control y estabilización de la cintura escapular. La estabilización escapular de la cintura escapular posibilita el control cráneo-cervical y relaciona el control postural con el control estomato-agnático y por ende de la dilución. Ahí está el nexo entre ambos profesionales. Y así sucesivamente en términos del trabajo de terapia ocupacional para el proceso de alimentación, la generación de ayudas para este proceso, la evaluación psicológica, la evaluación odontológica, por ejemplo, o el entrenamiento de todos los profesionales en la evaluación de higiene oral y la instauración de protocolos de higiene oral. Es decir, el trabajo es conjunto. Pero la evidencia reflejó que el trabajo directo de dilución se asociaba o era un trabajo de índole fonoaudiológica. Eso es lo interesante. Otro ejemplo más actual, la intervención específica de profesionales, ¿cierto? a nivel de la intervención de usuarios con cáncer de cabeza y cuello también refleja una especialización de equipo con inclusión de otros profesionales. Es decir, nos hemos ido especializando en estos protocolos de intervención, algo que ocurre también con los profesionales y equipos abocados a la intervención de usuarios adultos mayores, específicamente en términos de la presbifagia, la difagia sarcopénica. Por eso es interesante incluir este tipo de información. Tenemos mucha información en torno a la estructuración de estos equipos de intervención y a los roles que cumple cada profesional a nivel histórico. Y eso es un poquitito también lo que quisimos reflejar en este capítulo que incluimos en nuestro libro Difagia Neurogénica para tener a mano la evidencia histórica en torno a cada uno de estos componentes. Un elemento que vemos descrito también en estas especificaciones. ¿Por qué se define al fonaudiólogo como el profesional que asume este rol de liderazgo? Esto es un término de esta evidencia más actual. Básicamente por aspectos históricos. Primero, evidencia de más de 60 años en torno al desarrollo de protocolos de intervención de evaluación y de intervención de devolución. Participación. Esta amplia frecuencia de participación en los equipos que tal como lo decíamos desde estas primeras aproximaciones de publicaciones como la publicación de Rabbit y Donner se generaba una alta tasa una alta frecuencia en su participación. ¿Dónde podemos encontrar evidencia por ejemplo en este libro que vemos en la imagen este libro azul que también tiene un capítulo asociado a la instauración de equipos de intervención y de centros especializados donde se refiere que en estas investigaciones iniciales de la Disfagia Research Society se realizó una serie de encuestas a nivel nacional en Estados Unidos las cuales se han ido replicando a lo largo del tiempo y en estas encuestas es donde se evidencia esta participación de los profesionales fonoidiólogos en prácticamente el 85 a incluso más del 90% de los centros esto obviamente va correlacionando ¿cierto? la información generada ¿cierto? y que hemos venido conversando el rol en los centros de especializados el rol en los equipos especializados de intervención es bastante interesante ¿sí? que lo que tenemos acá a la derecha abajo radiología prácticamente un 100% de participación con audiólogo más de un 90% de participación en estos centros esto fue el resultado de una de las primeras investigaciones en torno a la frecuencia de participación en estos equipos especializados de los distintos profesionales bastante interesante vamos a ver acá un análisis también interesante las reseñas esto es bastante interesante también y dentro de las reseñas volvemos a hacer un importante homenaje a Jerry Loggemann ella fue la precursora no solo de una gran cantidad de evidencia básicamente por este primer desarrollo inicial de los protocolos de evaluación radiológica sino que también por su participación bastante frecuente en la generación de evidencia algo que comentábamos año 76 se describe en esta convención nacional de la ATA la primera ¿cierto? el primer ¿cierto? la primera presentación y publicación de evidencia en torno ¿cierto? a deglución está a nivel fonobiológico estas primeras publicaciones obviamente desde este aspecto macro se asociaba mucho a la evaluación evaluación clínica evaluación instrumental y con el paso de los años se fue generando una gran participación en el desarrollo de estrategias de intervención de hecho si mal no me equivoco o sea si no me equivoco la técnica de Shakir podría ser de las estrategias tradicionales la única desarrollada por un equipo no fonobiológico fue desarrollado por un grupo de médicos de Wisconsin en los años 90 con el objetivo de instaurar algún subtipo de estrategia que potenciara la apertura del esfínter esofágico superior y otro aspecto muy importante se desarrolla la evidencia ya de los mismos centros que se generó a lo largo del tiempo y actualmente esta evidencia centra al fonobiólogo lo describe como un líder comunicacional dentro de estos equipos por su amplia participación en todos los procesos tanto de evaluación como de intervención esta es la evidencia por ejemplo de base aquí tenemos algunas donde vemos que estas referencias al rol del fonobiólogo se encuentra en guías clínicas evidencia bastante importante en términos de la implementación de estos centros y equipos especializados en diversos países también tenemos una gran cantidad de papers y de análisis y revisiones incluso ya revisiones sistemáticas en torno a estos procesos de selección y procesos de instauración de estos centros que es lo interesante acá tenemos distintos ciertos países con sus distintos ciertos especificaciones técnicas obviamente en torno a los lineamientos de intervención y obviamente a la estructuración de equipos de intervención acá pusimos cierto un ejemplo como las guías clínicas de Escocia de Alemania de Estados Unidos y una serie de ciertos guías clínicas como Australia y Chile también tenemos esta referencia existen referencias desde Corea y también cierto desde otros tipos cierto de asociaciones y también ministerios de salud o agencias de salud de los diversos países evidencia existe vamos a regresar ahora y básicamente para ya ir finalizando esta presentación esta es un un cuadro que hicimos para el libro disfagia neurogénica donde se resumen estos protocolos de evaluación ¿cómo se estructuran? primero todos estos centros especializados en la intervención de devolución presentan como base la comunicación entre los profesionales por ende su base son las reuniones clínicas para la toma de decisiones tanto antes de los procesos de evaluación como después para la generación del programa de intervención y a lo mejor el establecimiento de derivaciones a otros profesionales el corte estos profesionales el corte de inicio el filtro para estos centros habitualmente se describen como una responsabilidad de los equipos de enfermería con estos screening rápidos estas pruebas rápidas de evaluación para determinar si este usuario requiere o no de una intervención de devolución sabemos por ejemplo que a nivel histórico se tiende a referir que la prueba del vaso de agua probablemente no es la mejor prueba porque se genera un riesgo cierto también en términos de su de su realización y la respuesta del usuario hoy en día también este equipo de estrategias se tienden a instaurar mediante la ejecución previa instauración previa de amplios protocolos y muy especificados de higiene oral los cuales habitualmente se realizan en estas unidades ya mejor establecidas de forma constante dos o tres veces al día donde por lo menos sabemos la correlación entre patógenos orales y patógenos de la vía aérea directamente proporcional por ende al instaurar estos protocolos de higiene oral de forma previa también se busca instaurar un contexto de evaluación al menos de screening por parte de enfermería mucho más seguro también se encuentra en este en este tipo de pruebas la prueba de Toronto cuando el usuario ingresa al equipo de intervención se genera una primera reunión clínica esta reunión cierto con participación de todos los profesionales acá estamos hablando ya de centros de dilución para que veamos un poco la estructura se orienta a la toma de decisiones qué tipo de evaluación se va a realizar de base siempre se realiza la evaluación clínica y obviamente en la medida que sea disponible vamos a decidir si realizamos una evaluación instrumental de orden radiológico o endoscópico incluso en algunos centros por las características de ambos procedimientos se pueden realizar ambos cuál es la estructura de esto la evidencia en términos de las guías clínicas referencia a esta estructura evaluación radiológica radiólogo fonaudiólogo evaluación endoscópica otorrino fonaudiólogo o incluso el fonaudiólogo de forma única para la realización de este procedimiento y en el proceso de evaluación clínica de dilución evaluación fonaudiólogica en paralelo a esto se están desarrollando las evaluaciones fisioterapéuticas nutricionales de terapia ocupacional o psicológica ¿por qué? porque de forma previa en la instauración de estos programas de higiene oral antes de estos screenings incluso de dilución de corte ya están participando los profesionales a cargo de higiene oral de estos usuarios una vez que se recopila esta información se instaura este nuevo proceso de mediación comunicacional entre los distintos profesionales donde se genera esta toma de decisiones ¿qué es lo que vamos a hacer? el fonaudiólogo puede presentar su programa de intervención el quinesiólogo el terapeuta ocupacional obviamente también estos otros profesionales como los mismos psicólogos que se describen en esta participación e incluso los profesionales a cargo de los procesos de higiene oral se incluyen en la toma de decisiones que es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la intervención global así como también de la intervención específica a nivel cierto fonaudiológico a nivel de glutorio a nivel directo donde incluso en muchos de estos equipos muchos profesionales médicos y no médicos son muy conocedores de las estrategias de intervención y de la implementación de ellas por ende ¿a qué apunta esto? a que por ejemplo un quinesiólogo si bien está centrado en el manejo del control postural en el manejo respiratorio sabe mucho también de cómo llevar este trabajo hacia la clínica más fonaudiológica el trabajo conjunto ocurre lo mismo con la terapia ocupacional y esta instauración del contexto de alimentación de la calidad de vida y también de la autonomía del usuario también se orienta hacia el trabajo fonaudiológico y así ocurre esto con una serie de ejemplos como el trabajo de nutrición y esta toma de decisiones conjunta en términos de los requerimientos nutricionales y de hidratación del usuario por eso se busca esta instauración conjunta pero la base de estos equipos es que si bien participa un alto número de profesionales la definición de roles es el centro para la implementación de adecuados protocolos que posibiliten un orden en esta intervención por este motivo podemos describir este proceso como un proceso bastante interesante con una amplia historia en torno a su implementación con una gran cantidad de experiencias desde esta primera aproximación del hospital Johns Hopkins hacia adelante la cual propicia la generación de la Disfagia Research Society de la la primera cierto revista en torno al área de deglución y disfagia como la revista Disfagia y posteriormente a esta especialización en la estructuración de centros o unidades especializadas en la intervención de deglución por eso es tan importante conocer también esta historia muchas veces esta discusión que teníamos en algunos países en torno al trabajo también al tanto el trabajo de cada profesional a la evidencia etcétera también debe interrelacionarse con otro aspecto en algunos países en determinados momentos no existía un profesionales ciertos fonoaudiólogos que se incluyeran dentro de estos equipos por ende la implementación de los protocolos de intervención fueron asumidos por otros profesionales hoy en día de nuestra experiencia en latinoamérica tenemos profesionales fonoaudiólogos con una amplia formación en muchos ciertos países prácticamente en todos ¿qué es lo que involucra esto? volver a las bases volver a las bases de la estructuración de equipos la evidenciación en torno a la definición de roles y asignar los roles de cada tipo de cada profesional cada uno tiene su especialidad cada uno tiene sus competencias cada uno tiene su evidencia pero el foco de esto no debemos olvidar es la intervención del usuario y es por esto que mientras más estructura tenga este tipo de instancias desde guías clínicas a nivel nacional hasta la implementación en particular de cada centro hospital clínica va a beneficiar ¿cierto? y va a atender a ser un componente de vital trascendencia para facilitar la intervención y hacer ¿cierto? mucho más efectivos y más rápidos estos procesos disminuyendo los tiempos de estadía a nivel hospitalario o clínico o facilitando una intervención mucho más ¿cierto? integral en términos de los usuarios por eso es que generamos esta presentación y por eso también es que este contenido también fue considerado dentro de los contenidos que vamos a estar viendo en el Congreso ¿cierto? 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 Gracias por ver el video.